Desde Culiacán, Sinaloa, para el mundo, viejones, grupo Fernández, grupo clasificado, muchas gracias por la invitación, compa Gilberto. El mecha corte se llama, compa Juan, márcale ese tono. Compas Armando. Adiós, socorrido, compa Jorge, con muchísimo gusto. Soy del norte, se viene, mecha corta Michoan, Cali, Sinaloa, mi historia, Cali, Górnea, Mejli, en esas zonas que traba, cuando se dieron las cosas. Fue a Marfanto y me hice del clientes, como el puma pa' arriba en caliente, ir caliente es mi sangre valiente, no le busques, soy al pendiente. Con lo verde se genera verde, en mi trato somos influyentes. Hasta ya más yo supe moverme, yo soy Jorge, mucho gusto, plebe. Un camarón, un camarón, un plazo, un mando por ti, me llevo enroleteando, me manejo sobre un perfil bajo y la mente centrada en trabajo. Cali, gadi, quiero mencionarlo, son el Tony y el Chico, hermanos. Con Patrick y no se me he olvidado, las hazañas las que hemos pasado. El Cosa del Cosa siempre me espera, sabe que lo quiero de la de veras. Mi chica da tiene la frontera, es un señor de buena madera. Si me enfierta en coliche y me abriendo una banda, tal vez un norteño la vida se vive en el momento, no se sabe cuando toca viejo. Soy sencillo, también muy honesto, soy muy honesto, soy muy directo, un caballo que va en el parejo, al mirarlo se ven china el cuero. Con lo verde se genera verde, en mi trato somos influyentes, al callejero yo supe moverme, yo soy Jorge, mucho gusto, plebe. Tuco Fernández, tuco Pacificado. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.